Nueva Liga en Europa, nuevos botines, con los que Cristiano Ronaldo espera seguir deleitando a sus admiradores ahora en Italia. El portugués es un imán en cuanto a la promoción y venta de sus perfumes, ropa y ahora con sus nuevas zapatillas de Nike. Intentará ser el máximo romperredes de la Serie A. A Cristiano le gusta llamar la atención en la cancha y también fuera de ella. La palabra modestia no está en su vocabulario.